Soy Manuel y estudio animación digital y diseño videojuegos. Escogí esta carrera ya que los videojuegos son una plataforma artística de muchos ámbitos. He encontrado gente que me ayuda a superar lo que yo no puedo. Acá en la universidad los profesores se encargan de poder tomar las pequeñas habilidades de cada uno y poder hacerlas florecer. Yo estudio lo que me gusta. Universidad del Pacífico. Admisión segundo semestre acreditada. Universidad del Pacífico.